Amor, amor, amor De aquí te pueden decir cosas buenas, cosas malas Pero que importa al fin Si al fin nadie se enamora del pasado, de nadie nadie lo hace Yo sé que no soy perfecto, tengo errores, soy humano Como no eres tú Y tú, si en verdad me quieres, ven mira lo bueno No busques lo malo de mí Ven mira mis ojos y ves lo que siento Sé que las palabras se las lleva el viento Solamente dame tiempo Y ya verás que con el tiempo no te miento Si soy solo tuyo haz de mí lo que quieras Para que en mi pasado, si de nada queda Hagamos nuestro mundo Porque en mi mundo quiero que tú seas Tú mi única estrella, mi amor Y aquí me tienes tú Como un loco enamorado de la vida Ven, dale vida a este hombre que está loco por tu amor Sé que no soy el mejor, pero me sobra el corazón Y aquí me tienes tú Ilusionado porque tú eres mi presente No estás conmigo por lo que diga la gente Hazlo por lo que sientes Y ven que quiero amarte Yo puedo ser muy pobre, ser alguien muy importante Pero no cambia en nada Si en verdad me quieres Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba No, no Que melodía, tan buenita ¡A la pared! 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 ¡A la pared!